Canto a mi huevo etenango, paraíso sin igual Que en sus virgenes montañas anida nuestro quetzal Son sus canches tan bonitas y su linda catedral Cuna de Caibilbalán, donde tuvo su asiento la gran tribu man Si señor, todo etenango es así Llegue usted, hechizado quedará Mi ciudad, en el brujón natural Las ruinas de Saculeo, el celigual también Y el paseo de San Juan Soy sus hombres muy serenos y de noble corazón Intelectos de primera, con amor y lealtad Sus mujeres son princesas, muy castas por tradición Si usted quiere besar, se tendrá que casar por la gran religión Si señor, todo etenango es así Llegue usted, hechizado quedará Mi ciudad, en el brujón natural Las ruinas de Saculeo, el celigual también Y el paseo de San Juan Mi ciudad, en el brujón富 Choque del Camp de San Juan El Duro de San Juan